Bueno, luego os explicaros las propiedades, ¿no? ¿Cómo eran las propiedades? Había cuatro. Yo no me acuerdo ya ni de los nombres. Yo me acuerdo cómo iban. Y la razón, pero los nombres ya... Espérate, espera, espera. No me lo digas. A ver si me acuerdo yo. Era. El tamaño. Que en este caso el tamaño sí importa. Era obvio que conforme bajaba, iba a ser más grande porque tenía más niveles. Aumenta para abajo. Pero el tamaño aumenta hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque teniendo el mismo número de niveles, este tiene menos protones que este. O sea, al tener menos protones, deja más suerte el último nivel. Entonces estos átomos son más pequeños porque tienen más protones que este. ¿Vale? Ahí está. Luego era la energianización, ¿no? ¿Cuánto es necesario para arrancar un electrón o un átomo? Vale. Pues para arrancar un electrón, cuanto más cerca esté del núcleo, más te va a costar. O sea, que crece para arriba. Y va a crecer para la derecha porque cuanto más cerca está, o sea, más cerca está, cuanto más protones tiene, más energía hay que darle para sacarlo. ¿Vale? Bueno, y los otros dos, que no me acuerdo ni lo que eran, eran igual que la energianización. ¿Miento? ¿A que no? ¿Afinidad electrónica y qué más? ¿Eso es lo que te ha estudiado tú la teoría? Electronegatividad, energianización y afinidad electrónica. Al fin y al cabo son, no es lo mismo, te lo tienen que saber de memoria. Entonces lo tienes que mirar, te van a pedir que los DN4 se muere tamaño. Tienes que mirar aquí. Primero hay que ordenarlo por esto y luego por esto. Aquí siempre, primero por esto y luego por esto. Siempre. Primero por esto y luego por esto.